Están a la altura del brazo en general y que recaigan sobre él, ¿vale? Ni hacia adelante, ni hacia detrás. ¿De acuerdo? Justo. No te vas a cansar mucho más. Te cansas mucho más. Y la energía no llega. Sí. Si lo bloqueas, es como que te quedas ahí. Si lo tienes grabado, si lo tienes abierto, es como que no llega con la foto. Si te quedas aquí, tú haces toda la fosa en el señor. Pero nunca se te doy. Pero you have to count one, two, three, four. Y you have to make a... Vale, ahora un poco mejor. De acuerdo. Si quieres la rodilla, mueve. Mueve tú como quieras. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Decomprase? ¿Ok? ¿Oderas? ¿Deblusión? Ahora, y hacia abajo. ¿De aquí? Como公riendo, mueve tresины. Bueno, ahora el botón es. ¿Tú bestias? Dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad soubv